Seguidores, bueno pues les quiero compartir lo que es este problema, nos acaban de llamar, pues vean, es un sistema de bombeo, aquí están, son los dos tanques, todo está en PPR, ahí tenemos la distribución, está muy bien hecho, prácticamente es un hidroneumático y aquí está el tablero, queremos moverlo y no pasa nada. Vamos a ver, están en automático, vamos a ver, que pudo haber sido, aquí está. Bueno, a simple vista, aquí el tema es que vamos a hacer algo importante, casi estoy seguro lo que está pasando, son los guardamotores, estos, vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, ponemos esto así, en punto fuera, porque dice automático, fuera y manual, automático, fuera y manual, tiene que estar aquí, no está. Ahora vamos a ver. Es esto, vamos a ver, vamos a ver, no se activó, vamos a checarlo bien. Bueno, ya quedó, si era real esto, vean, se habían trabado guardamotores, ya entraron las bombas, y vean, ya empezó a subir la presión, aquí ya generó su presión, estamos checando, para estar seguros, ya que aquí, yo llego y encontré esto, ok, los encontré así, pero aquí dice manual, fuera y automático, no es correcto. Me dicen que así estaban, pero no, hay que asegurarnos nosotros, que realmente el trabajo que estamos realizando, sea lo correcto, ¿para qué? Me refiero a que está en automático, vamos a ponerlos en automático, esta es la parte en automático, porque se prendieron, esta es la parte manual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba, ya que aquí cuenta con un retorno hacia la cisterna, vean. Y ahí se tiene que encender, ahí está bajando, vamos a ver qué motor entra. ¿Qué vamos a hacer? Sorpresa, ya se vació todo, ya se vació, se descargó y no encendió, vamos a ver, pero vamos a hacer esto. No encendió, vamos a ver, aquí empieza a generar presión. Me llama la atención que esté en manual y no estén automáticos los dos selectores, vean. Así está, está subiendo ahí. Vamos a ver si los para. Se optó por cambiar el control, aquí lo tenemos, prácticamente es nuevo. Obviamente dice, racón, micro, electronics, solución integrales. Sí, se va a tener que cambiar forzosamente porque surgió una sobrecorriente. Se botaron los guardamotores. Fue muy duro la sobrecorriente, entonces ya estamos desmontando. Nada más, como es el mismo control, la es quitar y poner, prácticamente así. Bueno, ya acabamos de cambiar el control. Aquí tenemos el que quitamos. Ya lo tenemos. Ahora, aquí, una vez que restablezcamos el sistema, tiene que entrar en operación. ¿Qué podemos hacer? Lo primero. Estas son sus protecciones del control. Ahí, ya encendió. Ok. Aquí ya tenemos, ya nos pidió, nos está pidiendo que trabajen los motores. Pero a ver, vamos a ver. Ya lo tenemos en automático. En automático los dos. Ok. Vamos a, aquí tendría que entrar un motor. Vamos a ver si es cierto. Ya está. Ya subimos el primero. Bomba 1 entró en operación. Vamos a. Ya entraron los motores. Ahora, ¿por qué entraron? Porque tenemos caída la presión. ¿Sí? Es porque ya se habían quedado sin agua. Bajó. Y entonces, bajó el nivel de agua, o sea, la presión. Y aquí tenemos los interruptores. Vamos a esperar a que pare. Y así ya concluimos el trabajo. Bueno, ya terminamos. Así se quedó. En 3 kilos. 3 kilos que son 40 PSI. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar. Vamos a regresar agua a la cisterna. Ahí está. La estamos regresando. Cuando escuchemos el clic, a lo mejor entra la bomba 1. Ahí está. Ahí entró el clic. ¿Qué es lo que pasó? El interruptor mandó a activar a la bomba 1. Ya está generando la presión. Ahí está. Obviamente le cuesta un poco porque estamos hablando que es una tubería de 2 pulgadas del PPR. Ahí está. Ya está generando, generando la presión. ¿Sí? Y veamos. Ya va a entrar el modo de paro. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Bueno, se los comparto. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.